Ando aquí en Madre de Colegio, ayudando a mí a hacerme ver su exposición. Melissa Párez volvió a remeter contra su aún esposo Rodrigo Gato Cuba y realizó una serie de publicaciones en sus redes sociales donde se muestra como una excelente madre, ayudando a su hija de 4 años en sus tareas escolares. Un excelente, qué lindo pintas. Ando aquí en Madre de Colegio, ayudando a mí a hacer mañana su exposición. Me abandonó, les cuento, pero al menos ya terminó de pintar. Sin embargo, Melissa Párez hace un énfasis a las fechas y lo remarca Dejando entrever que ella se preocupaba por las tareas Y no el Gato Cuba, como dicen en redes sociales. Y es que durante el proceso de conciliación por la custodia de la menor, el futbolista presentó chats y documentos, los cuales, según él, demostraban que Melissa no estaba al tanto de la educación de la niña. Hola a todos. Miren, en este preciso momento estoy junto a mi hija mía haciendo ejercicio para activar su creatividad. Durante los tres días y medio que pasó el Gato Cuba junto a su hija, Compartió un video apoyándola en sus clases virtuales en vivo. Hola, ¿estás bien? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues sí, hola, ¿cómo estás? Te duele la garganta, ¿qué está? Al parecer, como siempre, la que le preparaba de noche todos sus papelógrafos y trabajos, La diferencia es que hoy lo hice en el día, reveló Melissa Paredes. ¡Ay, qué delicioso! ¿Le indicas una mamá? Cuando todos pensaban que las aguas estaban calmando, La parejita volvió a remeter y es un concurso de quien pasa mayor tiempo con su hija. Hola, te cuento que yo sigo en esta. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.